Y mucho a los caballos que llegan en forma. No es fácil llegar en forma a final de año o a inicio, como es ahora, ¿no? Y entonces aquellos caballos que estén en forma sí pueden batir, aunque puedan ser un poquito menos de valor que otros, aquellos que ya han cansado, ya hay muy baqueteados. Les presentamos esta cuarta carrera, el premio Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. 1.500 metros la distancia, el estado de la pista, bueno, aunque la madrugada de ayer, la noche, llovió un poquito en Sevilla, pero la pista se mantiene en muy buen estado. Van a ser 11 los participantes de esta cuarta carrera. Bueno, antes que presentamos, Taskil con el número 1, el africano, mantilla 2, Corcubión con el número 3, Macame, mantilla 4, Coco Pan, número 5, Duneday, número 6, Sandoval con el 7, Chiqui con el 8, Cañadillo, mantilla 9, Castellana, número 10, Canela Fina, mantilla número 11. Ahí tenemos Álvaro Gómez, momentos previos en el paddock, Lucía Gelabert, Baclayana Chek, Óscar Ortiz Urbina, Jeremy Croqueville, José Luis Borrego, Jorge Orcajada, Marino Gómez. Los jockeys que van a montar, que van a participar en esta cuarta carrera. Y recordemos, si la Quintube Plus tiene un bote de 10.000, mucho más jugoso el bote de la Lotto Tour, con 1.805.000 euros, 1.805.000 euros. Y aquí tenemos la referencia de taquilla, los favoritos para el público presente en este hipótesmo de dos hermanas. El africano, número 2, cotiza a 3.60, Taskill, número 1, a 4.40. 2.1, el africano Taskill, los dos favoritos para conseguir la victoria en esta cuarta carrera, que en breve va a dar comienzo, faltan dos calles para entrar, vemos que lo hace a la Macame. Tiene que entrar también el número 11 de Canela, final, ahora por el cajón número 3, el juez de salida que supervisa las labores en cajones, todo preparado ya, falta por cerrar. Ese número 11, Canela, final, el cajón número 3. Y en breve, en cuanto levante la bandera, roja, que tiene en su mano izquierda, el juez de salida, Fernando Pérez Pallarés. En cuanto levante la bandera, ese es Macamen. Sierran a Macamen. Falta Canela fina, ahí está, con Lucía Geraver. Un poquito más. Y ya todo preparado y dispuesto. Se retiran los operarios. Y se da la salida a la cuarta carrera, el premio Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. 11 participantes en 1.500 metros. Vamos a ver quién toma la punta. Lo hace, se pone en primera posición el número 7 de Sandoval. Sandoval coge la primera plaza. En primera posición es el número 7 de Sandoval. En segundo lugar vemos, se quiere situar por fuera el número 4 de Macamen. Por el interior el número 11 de Canela fina, con la chaquetilla blanca y verde. Sandoval, Canela fina, Macamen primeros. Cuarto uno de los favoritos. Taskil justo detrás de él se sitúa el número 10 de Castellana. A su lado el número 9 de Cañadío. Más abierto por el exterior viene galopando el número 2 del Africano, otro de los favoritos. Y cerrando el grupo de participantes, el número 8 de Chiqui, junto con el número 6, Dunedain. A la mitad de la curva de Montequinto, peleando en cabeza y luchando por coger la primera posición entre Sandoval y Macamen. También viene Cañadío por el exterior del Africano. En segunda línea se presenta Dunedain junto al Castellana. Taskil, el grupo muy compacto por fuera. Ahora intenta avanzar por el exterior el número 8 de Chiqui. Van a desembocar la recta final, donde llegan ahora con Sandoval por los palos en primera posición. Primero Sandoval, segundo Cañadío, tercero el Africano. Se abre Dunedain para rematar por el exterior con la chaquetilla amarilla. Aguanta Sandoval, pasa al frente el Africano. Primero el número 2 del Africano, por fuera viene Dunedain. Número 2 del Africano primero, primero el Africano. Segundo Dunedain, quiere rematar Chiqui por el exterior. Primero el Africano, últimos 50 metros. Dunedain pasa al frente, primero Dunedain. Segundo el Africano, remata con fuerza Chiqui. Viene Chiqui con mucha fuerza. Dunedain, Chiqui, Dunedain, Dunedain, Chiqui, 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 Dunedain. Vaya llegada. Fotografía para la primera posición entre Dunedain y Chiqui. Tercero. Llegó el número 5, Coco Palm. Pero para la primera posición habrá que recurrir a la foto finish para separar quién ha ganado. Si el número 6, Dunedain o el número 8, Chiqui. Tercero, el número 5, Coco Palm. Y ahí tenemos la llegada. Por dentro, por dentro, gana por un morro. Bueno, bueno, no. Bueno, ahí depende la toma. Ahí gana por un morro Dunedain. Pero justo en la siguiente fotograma llegan casi casi a la par. Está claro que medio metro después gana Chiqui. Pero no importa medio metro antes ni medio metro después, sino justo el poste de meta. Y tenemos como también para la tercera posición hay fotografía entre el número 5 de Coco Palm y el número 2, el africano. Bueno, qué llegada más bonita, qué llegada más cerrada, tanto para dilucidar la primera y segunda posición como la tercera y la cuarta. Aparentemente, gana ese número 6, Dunedain, siendo segundo el número 8 de Chiqui. Pero habrá que esperar a la foto finish oficial, que sea la que realmente separe a los dos pretendientes al triunfo. Y los dos que se lo han merecido. Lo ha merecido Dunedain. Y lo ha merecido con ese remate que ya nos tiene acostumbrados Chiqui aquí en este hipódromo. Repite muy buena carrera Chiqui. Tres carreras este año, en esta temporada. Primero, tercero, y hoy veremos. El primero o segundo, la repetición, Sandoval fue el encargado de marcar el ritmo. Quiso venir McCamming, también Cañadillo. Fue uno de los primeros que presentaron en ataque, pero finalmente ganaron. O lucharon la victoria a los que venían más atrás. A Chiqui, ahora abierto a la izquierda la imagen. Le costaba seguir el paso y vaya siendo movido por José Luis Borrego en la curva. Se presentó en la recta último y luego sobrepasó a todos los rivales en la recta. Veremos si a todos o a todos menos a uno. A Dunedain y con la monta de Jeremy Crokeville. Magnífica monta, también vemos cómo se cambia el látigo de mano. Buen detalle. Y ese final aguanta. Aguanta el número 6, aguanta. Ganador el número 6. Dunedain con la monta de Jeremy Crokeville. Victoria para la chaquetilla de la escuela Río Cubas y el preparador Diego Sarabia. Crokeville, que había estado el último mes montando en Francia en Dubil, ha regresado a España y no lo ha podido hacer mejor. Ganando y luchando el triunfo hasta el poste de meta. Ganador de esta cuarta carrera hay que apuntar para la Lotto Turf con un bote de 1.805.000 euros. Aquellos que lleven el número 6 apostado pueden ganar ese jugoso bote de 1.805.000 euros. Victoria en la cuarta carrera para el número 6, Dunedain. La monta de Jeremy Crokeville. Y este es el orden provisional de llegada de la cuarta carrera. Ganó Dunedain número 6 con Jeremy Crokeville. Segundo, Chiqui. Mantilla 8 con José Luis Borrego. Tercero, el número 3. Perdón, el número 2, el africano con Marco Asechi. Cuarto, Cocopan. Número 5.